Hola gente, ¿cómo están? Vamos a estar hablando sobre fotomontajes en este video y les voy a pasar varios canales o artistas que me gustan mucho a mí, como para que tengan de referencia. Tengan en cuenta que el fotomontaje en realidad es una fotocomposición con diferentes técnicas y hay un montón de cosas atrás, porque tenemos narrativa visual que también incluye el uso de color, el uso de perspectivas, encuadres, hay un montón, montón de cosas. No lo vamos a charlar todas en este video porque no da ni del tiempo ni nada de eso, solamente vamos a ver algunos ejemplos para diferenciar, si podemos, las categorías o diferencias de tipo de fotomontajes con los que convivimos hoy en día, que encima pueden ser combinables. Entonces, cuando querés hacer un fotomontaje o estás buscando crear algún tipo de fotocomposición, estas son las mayores alternativas o tipo de fotomontajes que vas a poder encontrar por ahí, como para que tengas referencia a alguno de ellos. En este caso, por ejemplo, es el fotomontaje más común de todos, que es el fotomontaje surrealista, que básicamente es algo que no es real, tiene su origen obviamente en el surrealismo, y acá yo lo conecto con el hecho de agarrar varias imágenes para poder combinarlas en base a un estilo artístico y que con la impronta que vos quieras crear un tipo de fotomontaje. En este caso, es de los más comunes, hay un artista que me encanta que hace este tipo de fotomontajes, te lo voy a decir cuando terminemos de ver este tipo de fotomontajes de categorías para que puedas seguirlo si te interesa o ver más al respecto. En este caso, el fotomontaje lo más importante que debe tener, bueno, en realidad casi todos, es que mantengan una misma perspectiva en el cual la línea de horizonte o perspectiva más o menos coincide. En este caso, coincide bastante lo que es línea de horizonte, perspectiva y demás. Por ejemplo, fíjate, yo pongo las reglas, podría marcar que la línea de horizonte está aproximadamente por ahí y nada, los elementos coinciden, ¿sí? Por ejemplo, el encuadre importante está por ahí, no respeta tanto lo que es la ley de tercios, pero de alguna forma mantiene un punto interesante, ¿sí? Porque acá hay un punto de interés fuerte, acá hay otro punto de interés fuerte. Entonces, esto es más artístico, no es que tiene un mensaje puntual, sino que es el hecho de combinar imágenes porque quedan bien, quedan lindas, simplemente es algo porque gustó hacerlo y quedó bueno, ¿sí? Realmente queda muy bueno. Después tenemos este otro estilo de fotomontaje, que es una mezcla entre fotografía creativa y fotomontaje. El artista que hace esto me encanta, es un crack total. Te lo voy a dejar en el comentario fijado de este video para que vaya directamente a cada tipo de artista con su tipo de recurso. Por lo menos yo considero que es el estilo que ellos trabajan a priori. Después se puede combinar, puede cambiar, de hecho se pueden encontrar con diferentes nombres, pero esto es como una especie de estándar o como me gusta catalogarlo a mí. En este caso es un fotomontaje surrealista con mensajes, si se quiere, aunque esto es el artista que lo hace, que es Eric Johansson, tengo que adelantarme a decirlo porque es muy conocido. Él dice que es una especie de fotografía imposible, le dice él. Me gusta mucho. Usa gran recurso fotográfico y después lo va montando. Gran parte de su recurso es hacer el montaje real de los elementos. En este caso, bueno, no es tan real porque es algo muy real, pero sí gran parte de sus trabajos es armar todo el set de fotografía y después hacerle retoques o algún ajuste de fotomontaje. Es increíble y digo que tiene mensaje porque en este caso se puede llegar a entender la fragilidad de la construcción o de la casa. Como la casa en la montaña, pero la montaña es frágil por esto de las cartas. La verdad que es genial. Y todo esto obviamente se puede hacer en un programa como Photoshop, como es el que trabajamos nosotros. Acá sí hay una gran división de lo que es, bueno, todo el armado. Está centrado al medio, tiene una gran iluminación, muy buen enfoque. La verdad que una construcción del espacio espectacular. Después tenemos, por ejemplo, otros más, como en este caso. Bueno, acá ya me estoy adelantando. No voy a ir más al final con ese. Pero en este caso tenemos fotografía creativa, que en realidad es una foto con un muy buen encuadre, pero simplemente tiene el retoque de Photoshop o Photoshop Lightroom para mejorar los contrastes, los colores. Realmente esto ya está pensado desde el encuadre y la fotografía. Que se puede lograr y no hace falta tanto una fotomanipulación. ¿Podría verla? Sí, ni hablar. Pero por ahí a veces no hace falta. O en el mismo armado de la foto ya estaría. Por ejemplo acá, en este caso. Este caso me gusta mucho. En este caso es una fotografía en base, o fotocomposición en base a dos imágenes. Pero las dos imágenes están en un set y tiene un barquito, que es una especie de barco de juguete o miniatura. Y un chico, ¿sí? Que está puesto ahí. Entonces combinando las dos imágenes coincide. Acá se tiene mucho en cuenta el tema de la perspectiva o el encuadre para que justamente coincida. Que es lo más difícil al momento de buscar imágenes diferentes porque no todas coinciden. De hecho casi nunca. Pero acá como la persona es la que arma el set y saca la foto, es algo muy parecido a lo de Eric Johansson. En el que él dice fotografía creativa. Es muy similar. Pero ya es más de estudio esto. Eric Johansson no. Arma o trabaja con algo real. O sea, con un entorno real. En este caso tiene mucho más tratamiento de estudio. Y un poco más de montaje porque el fondo está montado. Hay bastante más de retoque en este caso. Y la verdad que queda buenísimo. En este otro caso ya combinamos porque la realidad es que existen estos tipos de fotocomposición. Fotocomposición. Porque uno le dice fotomontaje pero en realidad es fotocomposición. Y ahí sí tenés fotomontaje. Tenés collage digital. Tenés el de fotomontaje, como dije antes, el fotomontaje hiperrealista o realista. El surrealista o basado en técnicas artistas. Entonces tenemos collage digital. El fotomontaje propiamente dicho con estas combinaciones. Tenemos también lo que es photobashing que es una técnica que me encanta. Es increíble. Tengo dos artistas para compartirte que no lo podés ni creer. Tenés retoque fotográfico que era lo que veíamos anteriormente. Y tenés matte painting. En este caso, como estamos viendo ahora, lo que tenemos es collage digital. Es un collage digital con una letra como soporte donde todos los elementos están conviviendo, saliendo o entrando a este elemento. Es como una especie de marco o soporte o algo de reten que contiene toda la composición que realmente está muy buena y tiene un estilo si se quiere de collage digital pero bien tratado. Bien organizado, ordenado. Tal vez si yo le saco la A y veo el fondo real podemos ver el fotomontaje. Entonces tiene un fotomontaje, tiene elementos como puestos por ahí volando un poco. Es una especie de collage digital pero bien organizado, bien diseñado con un propósito también comunicacional porque está haciendo ilusión a algo de turismo que queda buenísimo. Vamos a pasar. En este caso es algo similar a lo anterior. Es una especie de collage digital pero también tiene este toque de retoque fotográfico o fotomontaje porque collage digital porque fíjate que los elementos no tienen una proporción real entre sí. Los recortes están bastante bien. Están compuestos, superpuestos algunos sobre otros. Ahora vas a ver otro de collage digital para ver bien, puro y duro cómo es que es un collage digital pero sí tiene un buen tratamiento de luces, de sombras, de un fondo creado. Tiene una simulación de iluminación. Entonces tiene mucho de fotomontaje con todo ese tipo de retoque. Sin embargo, esta cuestión de collage digital está presente más que nada por las proporciones de los objetos que están conviviendo en el proyecto. En este caso puntual sí es un collage digital pero tiene un retoque fotográfico o un aspecto de tratamiento de imagen porque fíjate que lo que tenemos es la figura de un personaje y adentro el mismo personaje en diferentes situaciones como si fueran cuadros. Pero está cortado y tratado con la misma figura del personaje con algún tratamiento de color, de textura. Vuelve a ser esto un collage digital pero con el plus de retoque fotográfico. Distinto ya es en este caso que vuelve a ser un collage digital porque son elementos superpuestos. Tal vez no tiene mucho que ver las proporciones entre sí. Está envuelto en una especie de doble exposición con una especie de fondo degradado que le da un toque de iluminación como de estudio que está muy bueno y la verdad que es un recurso muy utilizado como para como en este caso mostrar productos o algún evento. Queda muy bueno pero requiere de esta combinación. Así que está este doble tratamiento de collage digital y fotomontaje. En este caso sí ya propiamente dicho es un collage digital que los collages digital tienen algo bueno o algo malo o pros y contras si lo buscamos. Principalmente es que por ahí no tiene un sentido comunicacional tan directo como los que veamos antes o vamos a ver después donde se promueve algún producto o algún servicio algo publicitario pero sí se utiliza mucho este recurso para lo que es Motion Graphics. Entonces podemos hacer una composición acá que después la podemos pensar en función de una animación que se pueda hacer en After Effects o algún programa de animación. Queda buenísimo es genial es muy dinámico es bárbaro pero acá no tenemos proporciones que convivan bien entre sí o sea no hay una perspectiva proporción o hasta bueno por ahí colorización sí podría llegar a haber una especie de armonía pero es más bien libre está muy bueno porque justamente es eso libre y no tiene por ahí una estructura organizacional se le podría llegar a dar pero fíjate que es la verdad bastante bastante libre eso está bastante bueno pero bueno contrasta con lo otro como si se quisiera buscar pro y contra me gusta mucho es muy artístico y yo lo llevaría más para el lado del MoGraph o Motion Graphics ¿es fotomontaje? no más bien es collage digital ¿es una fotocomposición? bueno sí recuerda fotocomposición collage digital fotomontaje como que se subdivide al final de cuenta se trabaja con imágenes después tenemos este fotomontaje que es con doble exposición se podría hacer con fotografía pero está el tratamiento hecho con Photoshop o un programa de editor de imágenes donde se combinan dos imágenes y parece que se fusionan entre ellas este es un fotomontaje con doble exposición un recurso muy bueno de hecho se lo explota mucho más usándolo en posters muchas veces de películas de cine siempre o la mayoría de posters de películas de cine tienen mucho de fotomontaje de doble exposición realmente queda muy bueno y la técnica no es del todo difícil después tenemos este fotomontaje que es más retoque fotográfico con fotomontaje porque ya son combinaciones recordá que son uno, dos, tres, cuatro son cinco estilos combinables entre sí te lo dije los cinco estilos son collage digital fotomontaje fotobashing retoque fotográfico y mate painting en este caso es una especie de fotomontaje con retoque fotográfico o al revés fotografía con fotomontaje donde en realidad es una bolsa de plástico con una textura ahí como de mar y un tratamiento como de agua ahí abajo donde acá tiene un aspecto comunicacional muy fuerte y esto está buenísimo porque hace referencia a que planeta o plástico ese es el mensaje y como las bolsas de plástico terminan contaminando los mares y genera este doble sentido doble mensaje entre confusión y realismo que queda buenísimo la verdad que es genial no conlleva tanto si hay que respetar la iluminación y demás pero si acá me pongo a dividir lo que es la ley de tercios por ejemplo respeta un montón respeta muy bien acá divido un poco como es la ley de tercios fijate no está en las intersecciones los puntos fuertes pero si está en esta área en esta superficie y justamente dividido acá arriba lo que es el punto de interés fuerte y acá abajo o sea respeta muy bien esa cuestión del iceberg de lo que se ve es el 5% y el resto es el 95% y toda la información como está bien distribuida y lineada al centro realmente a nivel compositivo está súper súper bien organizado y a nivel narrativa visual los colores la organización la verdad que está muy bien pensado tal vez lo veas y decís bueno sí es fácil de hacer sí tal vez pueda ser fácil de hacer pero hay que pensarlo y hay que producirlo porque tenés la preproducción la producción y la postproducción en Photoshop muchas veces hacemos todo pero cuando trabajas con alguien más tal vez terminas haciendo la segunda o tercera parte producción o postproducción más que nada postproducción o post edición después tenemos este otro que es un fotomontaje hiperrealista con algo de collage digital podría ser porque fíjate que son elementos recortados que salen de la realidad pero sin embargo mantienen una proporción mantienen un realismo hay un fondo que no es real pero es como de estudio que está simulado hay unas nubes hay un poco de de nieve por ahí este tirada y es como si estuviera recortado esto y puesto en un estudio y lo recortado está con un tratamiento de fotomontaje espectacular que queda bárbaro entonces podríamos decir que es un fotomontaje hiperrealista con collage digital pero también con con algo de comunicación tratando de hacer referencia en este caso por ejemplo es un afiche un póster que no sé en tal mes se puede hacer la excursión de trepar la nieve qué sé yo bueno se recorta no se muestra toda la montaña un pedazo de montaña la famosa parte por el todo también acá atrás hay un montón de retórica visual o narrativa visual donde en vez de mostrar todo se muestra una parte hay contraste de color la verdad que está muy bien tratado y muy bien pensado después en este otro también es algo hiperrealista o irrealista es un fotomontaje surrealista también pero acá esto ya es muy fino ¿entendés? porque es un fotomontaje irreal o hiperreal porque podría llegar a ser pero es como que al mismo tiempo como que no entonces acá está el juego ¿sería surrealista? bueno es surrealista porque a ver un auto ha estado a esto volando ¿a quién se le ocurre? es algo bastante loco pero sin embargo si se hace podría llegar a ser entonces como que jugás al borde de lo posible ¿podría ser algo de ciencia ficción? sí, capaz al estilo película sí, seguro si esto fuera en película lo creo entonces está en ese borde del hiperrealismo con el surrealismo y queda buenísimo acá cosas que me gustaron un montón como el encuadre está puesto acá al medio como el horizonte está puesto más bien acá abajo o lo que sería la línea de horizonte ¿sí? o el piso que en realidad son nubes como se trabaja con lo que es el desenfoque de cámara porque el punto de atención está puesto acá atrás en el auto y esto queda espectacular después también tenemos la iluminación como allá está el sol y unos reflejos y destellos y va iluminando y generando todo ese degradado hacia el resto de la imagen o sea está bien pensado en todos los aspectos la organización el desenfoque de cámara y profundidad también la iluminación o sea luces y sombras el tono de calidez también de la imagen es espectacular después tenemos en este caso que es un fotomontaje realista o hiperrealista exagerado con un tono de surrealismo porque a ver no vas a encontrar en una maleta estos objetos es surreal pero tiene un tratamiento de realismo que lo hace impresionante y un tratamiento en el fondo como de trabajo de estudio que parece una especie de fotografía entonces ya en este caso es una fotografía hiperrealista pero al borde de ser surrealista tratando de en realidad comunicar un mensaje que podrían ser vacaciones en tal lugar queda buenísimo es un recurso que se usa bastante no es tan difícil queda buenísimo en este caso ya se hace un fotomontaje publicitario acá ya tiene retórica narrativa visual porque fíjate está como en el desierto no sé en Egipto en Sahara no sé en dónde la parte de arriba y abajo está mostrando es como que hay un contraste se juega con la contraforma se está mostrando también la idea de ser y la posibilidad de agua o sea es muy fuerte el mensaje y la composición y la distribución de elementos y la lectura que uno hace al poder ir viendo estos objetos queda espectacular después tenemos el clásico fotomontaje realista en el cual se traen diferentes imágenes y se las compone para dar como la imagen de abajo una sensación de que el auto está viniendo al máximo de velocidad por el desierto y las imágenes que están puestas arriba recortadas mal estilo collage digital muy bien se muestra cómo se hizo el tratamiento abajo donde tiene sensación de velocidad humo desenfoque tratamiento de colores el encuadre está muy bien puesto en la mitad de la pantalla el auto entonces este fotomontaje es de los más clásicos y suele ser para tratamientos publicitarios por ejemplo mostrar la velocidad o la potencia de este auto BMW volvemos al anterior y el que me quedó pendiente fue este el Mate Painting para mí uno de mis preferidos en este caso la película Star Wars de las primeras en los años 70 y pico no estaba la tecnología que estaba hoy obviamente y lo que se hacía era pintar los fondos justamente esto de pintura de fondos es el famoso llamado Mate Painting que en este caso lo que se hace es pintar en láminas transparentes todo lo que sería el fondo de la de la escena y por detrás o por delante se filma a los personajes esto es más bien para películas pero se usa mucho también para desarrollo de conceptos de videojuegos de de environment art también o sea el desarrollo de conceptos de entornos y se pinta posiblemente diga bueno pero esto se hace en 3D sí pero hacerlo en 3D conlleva mucho más tiempo mucho más tiempo de render es realmente más complejo al hacerlo en pintura los tiempos son menores y y bueno es el paso previo se hace primero en pintura digital y después se lleva al aspecto del render en 3D entonces estos artistas que hacen los trabajos así pintados en mate painting que se siguen haciendo hoy en día para todo o sea videojuegos películas inclusive cualquier aspecto de visual sí por más que no sea en película no importa pero se hace mucho de esto y es espectacular conlleva un montón de conocimiento en luces sombras porque es como digo siempre es como un render constante tu cabeza tiene que ser un render constante pensando en bueno si la luz viene así la sombra viene allá este objeto tiene esta forma por lo tanto la refracción de la luz viene en este sentido y la textura de esta superficie que es de tal material converge de esta forma o sea realmente tiene que tener una cabeza bastante importante como para poder pensar esto y es un desafío espectacular así que estos son los diferentes estilos de fotomontajes podrían haber más podríamos complejizarlos un montón pero estos son los básicos y los mezclados ahora voy a pasar a mostrarte gente que yo sigo y me gustaría recomendarte que trabajan con esto por ejemplo un un gran artista que sigo muchísimo es esta persona Nemanja Sekulich en este caso esta persona europea todavía no descifro de donde es muestra como hacer fotomontajes y algunos trucos de photoshop y demás muy buenos y usa bastante de fotomontaje surrealista y algo de realista también me encantan las técnicas que usa realmente lo considero muy muy bueno también tenemos este otro Rafi A que es un artista que hace mucho de surrealismo que tal vez la pieza no tiene tanto como de comunicación publicitaria o algo por el estilo pero las técnicas son muy buenas la verdad que me encanta mucho lo que hace y creo que es un gran gran artista después este otro Asabin Art que Asabin Art combina muchos recursos esta persona está en el plano del mate painting si se quiere mate painting fotomontaje fotomanipulación la verdad que me encanta como maneja el encuadre la perspectiva atmosférica como maneja también el mate painting como a partir de un dibujo mira que hay uno como a partir de un dibujo después empieza a darle color mezcla texturas y demás y genera entornos espectaculares este otro también si Julien Tablet Tablet perdón lo sigo bastante me gusta como maneja una atmósfera un color atmosférico bastante continuo en todos sus trabajos tiene una coherencia visual muy buena y hace un trabajo realmente espectacular combinando algunas imágenes para generar este fotomontaje que queda espectacular la verdad que te invito a verlo es impresionante el trabajo que tiene me gusta muchísimo muy artístico muy bueno y es eso creo yo bastante artístico podría rozar el punto publicitario pero tal vez puede ser más artístico tengo este otro que te había dicho antes que es fotografía creativa como le dice él Eric Johansson Johansson siempre digo Johansson bueno ves fotografía surrealista me encanta hace obras impresionantes que las habrás visto en un montón de lugares es impresionante maneja la fotografía y el retoque de una forma increíble así que pasa a verlo que es impresionante te voy a dejar todo en la descripción en el comentario fijado seguramente después tenemos este otro a ver mira tengo acá este me gusta mucho Photoshop Dad que es muy gracioso y hace cosas muy buenas por ejemplo hice una campaña para niños con enfermedad terminal los disfrazó de una campaña los disfrazó de superhéroes y les sacó unas fotos increíbles y con eso colectó plata para poder seguir sus tratamientos muy muy bueno les saca fotos a sus hijos a su hija y les hace unos fotomontajes espectaculares como se ve acá en pantalla entro a otras cosas más muy fan de películas de superhéroes así que es muy lindo lo que cuenta y lo que hace así que también está muy bueno que pases a verlo por acá después ya para ir cerrando tengo un artista que me encanta me encanta tuve la posibilidad de mensajearme con él crack total es alemán en este caso y él combina el 3D con Photoshop fíjate que en muchos casos lo que se hace son buenas fotografías o fotografías que coinciden las perspectivas si bueno las perspectivas pero si no si la fotografía no coincide lo que te interesa o no tenés la posibilidad de sacar una foto al entorno que te guste podés recurrir al 3D y en este caso él usa el Cinema 4D que es un programa de 3D entonces genera el entorno tridimensional con la textura y demás y en Photoshop hace todos los retoques finales y realmente tiene unos trabajos impresionantes es realmente increíble el trabajo de Uli Steiger y después ya para ir terminando tengo voy a dejar lo mejor para el final este me encanta lo que te muestro ahora es Photobashing que es a partir de una imagen o poquitas imágenes recrear todo una situación mira solamente en este caso voy a mostrarte mira de acá esto yo a mí me apasiona porque mira vamos a poner rápidamente un poco de este video y fíjate como a partir de un objeto lo va deformando lo va recolocando lo va posicionando mira a partir de acá a ver si puedo volar mira ahí está fíjate a partir de ese elemento que no sé qué es recorta copia pega recorta copia pega recorta copia pega creo que tiene dos fotos nada más y a partir de esas las reutiliza las deforma y lo va llevando y va creando un personaje de la nada deformando muchísimo copiando pegando es increíble dos fotos tiene si no es una sola todo lo que hace él es así y es increíble es increíble mira acá justo estaba sonando un video la verdad que mira de esta imagen hace todo un personaje lo adelanto dos o tres veces mira tiene una forma de base pintada y lo único que hace es ir colocando los elementos usa mucho de pintura va agregando más va agregando más pero la base es fotografía es increíble como combina no diría que es matte painting porque no lo es pero si es mucho de pintura digital con photo bashing que es la utilización de pocas imágenes para recrear en este caso un personaje es increíble lo que hace esta persona la verdad que yo me saco el sombrero Johnson Thing increíble y para terminar el gran final es un gran no le digo amigo pero si me ha respondido varias veces mensajes de Instagram crack total Jeff Chapman él hace photo bashing podría decirle yo photo bashing que de hecho sí que es es photo bashing y fotomontaje porque en base a muchas fotos distintas compone estos personajes bueno conocidos por todos superhéroes y ambientes y creaciones que la verdad tenés que verlo tenés que verlo son medianamente largos pero utiliza un montón de pluma para el recorte la ventana de tono saturación pinta bastante como en el video anterior que te mostraba pero hay un recurso utilizado de luz de sombra de color increíble y lo que dice él es mirá yo voy usando lo que me va pareciendo a mí no es una técnica que digo paso 1 paso 2 paso 3 no esto es lo que yo voy sintiendo que voy haciendo y me parece que va quedando bien y vos ves sus videos y es increíble porque es cierto no es que maneja siempre la misma técnica va variando va cambiando y yo pienso exactamente igual ¿sí? es como ir sintiendo el proyecto hacia donde va yendo podés usar una técnica o paso 1 2 3 pero yo creo que esto es más en un punto artístico en el cual vos sentís que lo que estás haciendo va quedando bien y te vas dejando de alguna forma llevar por lo que estás haciendo después tenés que seguir ciertos lineamientos como luz sombra o direcciones ¿no? textura pero los recursos que él usa son increíbles acá hay un conocimiento importante obviamente de la luz de la sombra obvio pero pero de lo que es de los músculos la volumetría del cuerpo y la estructura del cuerpo que es importante porque acá no olvidemos que tenemos el aspecto técnico con el aspecto de conceptos fundamentales o fundacionales que tiene que ver con cosas que no cambian nunca no importa el programa uno muchas veces piensa en bueno pero como sabe usar photoshop o si sabe usar photoshop no es solamente photoshop hay un montón de otros conceptos que hay atrás que muchas veces lo ves en estos artistas que decís ah lo bien que le quedó pero es muy difícil generar un paso a paso como de bueno hace el ABC y lo logras no es ABC es A Z H B C D E K Y X o sea es una combinación bárbara entonces se maneja la técnica y se manejan los principios estos son para mí entre algunos tengo más obviamente pero estos son como la mesa chica digamos que me gusta manejar a mí porque te inspira y te conecta con herramientas técnicas y principios o fundamentos que están muy buenos y para la verdad que guiarte e inspirarte está muy bueno y seguirlos a ellos obviamente en redes como Artstation y hay muchos más de hecho hay de otras temáticas otro que también sigo que aportan a todo esto es genial ¿sí? entonces ten en cuenta lo siguiente cuando buscas hacer un fotomontaje fíjate que el fotomontaje tiene estos diferentes estilos como lo que te dije son collage fotomontaje con técnicas varias fotobashing retoque fotográfico matte painting y podés combinarlos entre sí lo más importante acá es que puedes tener un mensaje o puede ser algo más artístico y después tenemos que entrar en el aspecto de narrativa visual en el aspecto compositivo todo eso otro también retórica ¿sí? que si lo combinás queda buenísimo si no por suerte sí puede quedar muy bien o no mientras repartes ciertos principios siempre va a quedar mejor y tu ojo al final de cuentas va a ser el que va a decir si esto me convence esto no me convence porque al final de cuentas lo que yo siempre digo es que la clave es engañar al ojo si engañamos al ojo para que lo crea real realista misión cumplida no hace falta tener que usar el filtro de no sé qué para que quede como no sé quién no si el ojo dice che me convence la luz la textura y la sombra juega listo aprobado entonces después podés combinar el tipo de recurso que te gustó más para hacer el tipo de fotomontaje que más te guste y obviamente consejos tener como esto tu mesa chica de fotomontajeros no sé si existe esa palabra como para seguir un estilo armarte el tuyo y saber cuándo elegir un estilo cuándo elegir otro cuándo el tipo de trabajo que tenés que realizar combina más con un estilo de fotomontaje que con otro o si pensás en hacer motion si está bueno el collage digital porque tiene más facilidades me gustaría mostrarte también cómo hacer este estilo de fotomontajes así que posiblemente vamos a ver cómo recrear o cómo hacer fotomontajes de este estilo en proyectos clave mientras tanto este es el abanico de opciones que tenemos vamos a aprovecharlos vamos a usarlos vamos a entenderlos y dejame en los comentarios cuál es el que más te gustó o artista que también sigas como para también inspirarnos de ellos amigos gracias por ver este video nos vemos en otro video próximamente suscríbanse los que siempre digo ya lo saben y a photoshopear vamos a ver Gracias.